Galaxy A Plus La evolución de Galaxy A es un muy buen equipo Como su nombre lo dice, viene a ser la evolución del Galaxy A antiguo Y una de sus principales características es que ya en este modelo Aparte de la cámara posterior, podemos encontrar una cámara frontal VGA Que te va a permitir utilizar tus videollamadas Ya sea mediante programas Tango, Skype o via Messenger Mucho mejor, ya que en el otro teléfono encontramos solamente la cámara posterior El procesador se ha mejorado a una velocidad de 1.0 GHz Lo que lo hace más rápido, con una memoria interna de 4 GB Un muy buen equipo si lo que buscas es la tecnología